Federales y militares sitiaron la Buenos Aires y Paso Ancho. Les habían indicado del sujeto que asesinó a los federales en ese lugar. La revisión fue estricta. Todo vehículo que salía de esa zona hacia el libramiento, pero no hallaron nada y el operativo continuaba. Fuerte operativo policíaco por parte del personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Ejército Mexicano se registró en la colonia Buenos Aires, Paso Ancho, Paso del Molino y Paso del Guayabo, en la salida hacia los almacenes y al ejido El Corullo, luego de que recibieron la indicación en el sentido de que por ese rumbo habían visto al sujeto que había asesinado a los dos federales. El reporte lo recibieron las autoridades, quienes inmediatamente implementaron el operativo instalando un filtro de seguridad en el ingreso a la colonia Buenos Aires, en donde el personal militar estuvo atento a todos los vehículos que salían principalmente hacia la zona del libramiento. En el área de la colonia Paso Ancho, frente a la plaza, se montó otro dispositivo de seguridad, en donde los federales y militares realizaban la inspección de vehículos que pasaban por el lugar. Otro filtro de seguridad se colocó a la altura de donde se encuentra la colonia Paso del Molino, sitio en donde dan vuelta los camiones de la ruta Paso Ancho. En ese sitio estuvieron deteniendo todo tipo de vehículo que bajaba del ejido El Corullo, solicitando identificaciones, pero además revisaron autos, principalmente los tipos Razer. Otro filtro de seguridad fue colocado a la altura del puente de los almacenes, en donde también realizaban lo correspondiente y más arriba en la zona del canopy también había personal militar y elementos de la agencia de investigación criminal. Cabe destacar que el personal militar y federal se mantuvo durante varias horas en esa zona y todo luego de que trascendió que el sujeto que había asesinado a los dos policías federales, es decir, Jonathan Alexis alias Fernando Sánchez, había sido observado en esa zona e incluso habían dicho que andaba armado, por lo que se armó este fuerte operativo de seguridad y se implementó en toda la zona. Sin embargo, después de varias horas no fue localizado y continúa la búsqueda para dar con el paradero de este hombre que asesinó a los militares y los federales habían hecho este operativo. Había asesinado a dos federales en una situación muy increíble de la cual aquí te presentamos la información, la crónica, los datos por parte de nuestro compañero Adrián de los Santos. Han transcurrido los días, se montó un operativo estatal en toda esta zona, también bajo la premisa de cuidar el turismo y la zona económica de Puerto Vallarta. Sin embargo, en el trasfondo también se habla de garantizar una mayor seguridad por estos hechos que se han presentado en los últimos días. Los federales y militares sitiaron las colonias Buenos Aires y Paso Ancho. Gracias. ¡Suscríbete al canal!